La aplicación implementada por la Alcaldía de Arauca fue un total éxito para tanquear vehículos en las diferentes estaciones de servicio, así se pudo evitar que volvieran a retanquear los automotores nuevamente. La Administración Municipal de Arauca durante el fin de semana inició a implementar una aplicación para evitar que personas tanqueen sus vehículos dos veces. Con esta medida se podrá verificar en qué estación de combustible ya tanqueó su vehículo. Sí quiero contarles que la aplicación ha servido, ha sido muy buena porque ella nos ha permitido a que todos tengan derecho a abastecerse del combustible. ¿Qué pasaba anteriormente? Que pasaban una y dos y tres veces, repetían de tanqueo y pues se quedaba muchísima gente por fuera. Con esta aplicación nos permite o nos identifica que si la persona ya tanqueó en una bomba, si va a tanquear en otra, aparece, no, usted ya tanqueó en tal bomba, señor, y a tal hora, entonces circula. Y así esto ha permitido que todos tengan derecho a abastecerse del combustible. Otra de las medidas tomadas por la Administración Municipal es la solicitud de la internación a vehículos con placas venezolanas. También esto nos ha permitido que el contrabando no funcione, porque esa era otra, que al no tener la persona, al no tener que rendirle a la fuerza pública sus documentos al día de internación, entonces los contrabandistas estaban aprovechando de eso y estaban tanque y tanque y por fuera la revendían a unos precios exorbitantes. Entonces con esta medida también hemos avanzado en el tema de que el contrabando no funcione. En el nuevo decreto de la Alcaldía de Arauca se aumentó el tanqueo para vehículos de servicio público en el municipio capital. Sí, eso fue una petición que le hicieron el gremio de taxistas al señor alcalde y él muy amablemente accedió, pues porque además es lógico porque ellos pues todos los días están para arriba y para abajo haciendo sus carreras y pues la gasolina no les va a alcanzar igual que un carro particular que se llega a su oficina, se estaciona y ya hasta ahí fue. Y entonces él permitió que el gremio de taxistas accediera a un poco más de gasolina. El impase que se presentó la semana pasada en la estación de combustible que fue asignada para los ganaderos y campesinos ya fue solucionado. Está funcionando, estamos trabajando en eso. Se pasó inconveniente de que no se abasteció la bomba, pero pues esos son temas que ya se salen de las manos de nosotros como administración porque ya es el dueño quien se encarga de la logística del abastecimiento de la gasolina en su bomba. Durante el día no se vio tanta cola de vehículos en las diferentes estaciones de combustible y la mayoría pudo tanquear sus vehículos.